Bueno, su nombre? Miguel Aldave, director de la escuela 4114 de Salto de las Rosas. Esta escuela, ¿qué funciones cumple? ¿Qué materias? Nosotros tenemos un secundario técnico mecánico y un ciclo orientado hacia la alimentación, la producción de alimentos regionales. Y en este proyecto, todo esto que ustedes están mostrando acá, ¿quiénes serían los encargados? Los encargados son los responsables de la práctica profesionalizante de la escuela, lo que se llama comúnmente el MEP, los MEP, jefes de sección, jefes generales de enseñanzas prácticas y fundamentalmente los docentes que tienen a cargo cada proyecto y los alumnos de la escuela. ¿Todo esto lo han hecho alumnos o lo han hecho los profesores? Todo lo que se ve en la muestra es producción de los alumnos. Son trabajos que inclusive no están a la venta porque son trabajos realizados por los alumnos para el uso particular de ellos. ¿Todo esto lo van haciendo en el transcurso del año para este día hacer la muestra? Justamente, se trata de que los alumnos vayan aplicando conocimientos teóricos que se les van dando en las aulas a las actividades prácticas que se hacen en el taller o en el aula cocina. Entonces, todo lo que vos ves son trabajos prácticos que se realizan durante el año con fundamentación teórica de lo que se está realizando. ¿Su nombre? Rodolfo Marafini. ¿Me podría explicar algo de la parte técnica de la escuela? Bueno, la escuela tiene la parte mecánica, los trabajos que ves acá. Por ejemplo, este que está acá es un ajedrez hecho en el torno CNC. Estos trabajos los hacen los alumnos. A medida que van pasando por las diferentes secciones, ellos van aprendiendo, haciendo los conocimientos y pueden hacer los diferentes trabajos. Muchísimas gracias. ¿Su nombre? Mi nombre es Enzo Omar Matiucci. Soy el encargado de la parte mecánica. Soy jefe de sección del turno mañana. ¿Y qué función cumpliría usted con los chicos para hacer todo esto? Nosotros somos los encargados de organizar cada una de las secciones que tiene la escuela, que arranca desde primer año hasta sexto año. Cada año tiene una sección. Por ejemplo, los de primer año tienen la sección de electricidad, carpintería, ajuste. Los de ya segundo año tienen otras secciones también, ¿no es cierto? Donde se pueden ver algunos de los trabajos. Y después pasamos a la parte de tercero, cuarto y quinto, donde ya vemos específicamente la orientación. Y vamos a ver la parte de mecanizado, como por ejemplo, algunos de estos trabajos que podemos estar viendo acá en este stand. Y por último, la parte de producción, que serían los chicos de sexto año, donde pasan por todas las secciones nuevamente y llevan a cabo algunos proyectos. Bueno, mi nombre es Susana Pilato. En este momento estamos encargada de la área de alimentación, en la cual funciona producción de bienes y servicios. Nosotros estamos acá con los productos para vender, que hacen los chicos producción. Se hace desde el tercer año, cuarto y quinto año. Además, que elaboran comidas para llevarse a su casa. O sea, todo lo que los chicos exponen, hacen y todo eso, es un bien para ellos y también se vende. Claro, es un bien para ellos y también se vende. Porque ellos hacen algunos productos, o realizan algunos productos, que son como para poder después, que ellos vean que se puede vender ese producto, con una salida laboral. Ah, bueno. Muchísimas gracias, profe. Gracias. 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 Gracias.